vamos a ver un vídeo de los que están un poco más viejos vamos a recordar el año 2002 en este vídeo de VHS que se muestra a continuación algo retrógrado, vamos a ver si tú te acuerdas de él este no es Frank Sinatra, él es Frank Quintero este martes a las 7.30, es carísimo, por benefición perro, no eres viejo, sé bien viejo las propagandas antes del paro nacional en el 2002 grabadas en este VHS este es el que se encarga de reproducir todo lo que tenemos sobre todo el que vemos en pantalla el VHS Sony comprado el 11 de julio del año 2001, vean que todavía funciona excelente en excelente estado Naguara Radio Rochella una manera diferente de ver la vida en su etapa final jugar el viejo, estamos recordando 10 años antes como en el cine protagonistas de novela este vídeo es más retrógrado, como tú qué locura cuando lo daban los miércoles a las 7 de la noche Naguara el noticiero viejo Gracias por ver el video